Parte de la zona arqueológica de Etzibichaltún será intervenida y reconstruida para regresar su belleza e importancia que caracterizó a la ciudad maya. Por medio del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, el gobierno federal destinará 17 millones de pesos para que 5 arqueólogos y 60 trabajadores reconstruyen algunas zonas cerradas al público. Como resultado de los trabajos, se ampliará 30% las áreas de acceso al público. La intervención que vamos a hacer en esta temporada de campo del proyecto Etzibichaltún es la recuperación o avanzar en la recuperación de la Plaza Sur. Ahora estamos en la Plaza Central, pero la Plaza Sur que ahorita vamos a ver, vamos a tratar de terminar la restauración de algunas estructuras que quedaron al 70, 80% de concluirse. Se estima que la ciudad de Etzibichaltún ocupó más de 50 kilómetros de extensión y registró varias remodelaciones en diversos periodos de su historia. Vamos a excavar también un área habitacional que correspondía a la élite del lugar en el momento de esplendor de la ciudad. Entonces vamos a tratar de investigar sobre ese tipo de viviendas que a la vez nos va a ayudar a recuperar la Plaza Sur que servirá también para abrir al público. Como el trabajo será minucioso porque fue necesario realizar una investigación y recabar evidencia, la intervención durará ocho meses. Con imágenes de Miguel Rodríguez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la tarde. Síguenos.